Ah, que se le ha puesto el mod. Empieza... ¡Bueno! ¿Esto qué? ¿Esto es re de carbono? Sí, sí, en torre, míralo. Sí, sí, en la torre. Mira cómo mueve el ratón, ¿te fijas? Sí, sí, va con todos los pistes a punto ese. Rip siempre suele jugar así, pega como golpecitos al ratón para acostumbrarse. Pero que tiene... Tendrá los DPI por las nubes, ¿no? Tiene los DPI de locos, creo yo. Creo, ¿eh? Ahora veremos con los giros... Mira, sí, sí, sí que gira rápido tú. O está metiendo volantazos o está girando rapidísimo. Cuño, va a muerte ya, mirando por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, que lo ha pillado. Uy, la madre. Sí, tiene pinta. Seguro que con una respiración o algo. Toma. Al Parzival. Parzival, que siempre juega con el Stevie, como tú. Uy. Aquí hasta que le pille la caída al hacha. Por el lag. Claro, claro. Ahora aquí está frío. Intenta pasar por la ventana. Mira, mira cómo vuelve la cámara, ¿eh? Para coger ahí puntería. ¿Has visto? ¿Te has fijado? Sí. Sí, sí. No, pero Parzival porque se ha quedado a la izquierda. Si llega a meterse... Es el típico dodge. De hacha se la lleva en la espalda, vamos. Aquí creo que está fuera ya, ¿eh? Uy, ahí lo ha hecho bien. Está dando tiempo. Buena, buena. Uy, aquí ya debería caer, sí. Madre mía, tú. Vaya zigzag le está metiendo, ¿no? Lo está haciendo muy bien el surbi, ¿eh? Sí. Ahora está fuera. Está fuera. Bueno. Sí, sí, está fuera, está fuera. Efectivamente. Se ha puesto en el... Pero lo ha hecho muy bien. Yo creo que RIP se ha puesto ahí un poco nervioso, ¿eh? Porque no ha soltado al hacha ni para atrás, vamos. También es jovencito RIP, ¿eh? Es normal. Es un torneo, es un mundial. Es normal, normal. Claro, hombre. No todos los días tienes a... ¿Cuánta gente tiene ahora? ¿6.000, 7.000 personas viéndole? Claro, la presión, quieras que no. Aunque sepas jugar mucho, está ahí. 7.000 personas, tú. Pero RIP tiene las tablas, ¿eh? RIP las tiene. Pero todos. Yo creo que aquí... Bueno, a ver. Por lo menos todos los que estamos viendo ahora mismo de Perú-España, sí. Sí, 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 sí. ¡Uy! La hitbox. Sí, pero eso es algún bug del gancho. No se separa mucho del gancho, ¿eh? Sí, claro. No se ha jodido. Ahora lo que va a hacer va a ser campear al tío del gancho. Pero no sé... Yo creo que no sabía que había alguien ahí. ¿Sabes? Ha habido uno por ahí escondido que ha dicho, vale, yo te rescato. Pero hay un poco raro hecho por parte de Nea. O sea, sí, de Nea, porque se ha acercado. Como en plan, vale, voy a ir a rescatar. Yo no le hubiese dado ninguna señal a la Hunter, sinceramente. Aquí va a caer de nuevo. Aquí cae. Claro, va a hacer la técnica de tunelear a uno para quitárselo del medio. Claro. Cuidado porque puede tener DS. No, tío. Es que es un 25%. Ya, pero tenía que haberlo rescatado uno con Borrow. A lo mejor era la Nea la que lo tenía, ¿no? Para aguantarle un poco más. Puede ser. Pero Rip, claro. Yo creo que va a hacer eso. Se va a quitar a uno del medio y luego ya va a intentar... Es que, mira, tiene a uno en el gancho y al otro que no está haciendo nada detrás, ¿sabes? Claro. Están perdiendo el tiempo. Claro, están jodiendo mucho la reparación ahí. Esto es una penalización muy gorda. Un tío que no repara en la partida, vale, el del gancho, pero otro que no repara, ya... Empieza a costar, ¿eh? Sí, pero es que saben que una cazadora si te pega un DS está vendido. Creo que es camaradería, ¿no? ¿Le baja la sangre o no? No, no lo baja. No, la han bloqueado, la han bloqueado. Pero se dieron cuenta de cómo jugaba España. No, sí, sí le está bajando ahora, ¿eh? Ahora sí. No sé, parecía que no bajaba la sangre. Mira, la han sacado, la han sacado. A ver qué hace. Le han pasado la sangre. Muy buena, muy buena. Por parte de Tashiro, muy buena. Sí, por los demás. Es muy buena perk, ¿eh? A mí me gusta mucho cuando fuimos así juntos de llevarla. Sí. Es estratégica. Sí, está entundeleando. Oye, mira, te paso mi sangre y sobrevive. Claro. Ahora el problema... Eso es. La parte buena es que tiene que perseguir a este tío para colgarle, para generar tres puntos más. Que sería primer cuelgue de Ace. Uf, se está poniendo nervioso. Sí. No, pero Shurby está prediciendo muy bien los ancestrales, ¿eh? Uy, buena, buena, buena. ¿Terror? No, es erupción. No es terror, es erupción, porque ha pateado ese motor antes. O sea, lleva una build de aguante. O sea, muera, porque está en amarillo. Si no, me confundo también. Entonces... Lleva todo una build de motores. Claro. Yo creo que ha pensado un poco eso, ¿no? Si tiro a alguien rápido, me lo campeo. Si me da tiempo, tuneleo también. Y luego ya intento mantener los motores que me interesen. Claro, tumbando a la gente y que exploten y todo. A ver, buena estrategia. No los tienen mal posicionados los motores, ¿eh? Porque si te fijas, están casi todos en la zona céntrica. No, lo que me estoy fijando es que muchos van a trillen. Hostia, el par si va pillado tú ahí en la esquina. Bueno, 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 bueno. La hitbox. Sí, bueno, las otras no le dieron, ahora sí que le ha dado. Sí. Hasta luego el par si. A ver, también estaba vendidísimo en medio campo, ¿eh? Ya es que sabes esconderte ahí en las piedras, tío. En la roca. Y es que muchas veces en estas retransmisiones no se escucha el sonido bien del juego. Sí. Porque seguramente la respiración, un paso, hace que vaya al killer a una zona. Sí, o sea, simplemente es deducción. De decir, hostia, por aquí tiene que haber alguien. Yo, sinceramente, de killer casi nunca miro esos sitios. Pero cuando ya ves que juegan así un poquito que no dan la cara, es donde están, claro. ¡Qué chungazo! ¡Qué chungazo! ¡Qué chungazo! Y encima con lag, ¿eh? Meter un chungo así con lag, cuidado. Es que yo no sé, tío. Si van los mejores, los servidores van mejor con lag que sin lag, no me jodas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿cómo aguanta él? ¡Uy, el chabón! La frente se la ha metido. Buenísima. ¿Cómo aguanta ahí el destral? Sí, sí. Pero encima es que ha ido el Survivor a buscarlo, como quien dice. Bueno, esa hacha era muy buena. Otro aquí en el borde, ¿sabes? Cuidado. Sí, en la Z. Se vienen a la Z aquí. Claro, para intentar ganar un poco de tiempo, pero es que... Complicadísimo. Pero contra Rip. Poco vas a ganar contra Rip aquí. A ver, o hacen uno de los motores ahora rapidísimo, o Yu Yu World Play, ¿sabes? Sí. Uno en el gancho, el otro herido. Ahí está. Ahora cuidado, ahora está la cosa apretada. ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Espérate, espérate, que tiene unos motores hechos, ¿eh? ¡Hostia, hostia! Ahora se va a quedar zoneando del gancho, obviamente, mientras mira los motores. Claro, a ver, lo bueno es que acaba de colgar a uno, que son tres puntos. Primer cuelgue. ¡Pum! ¡Uy, el otro con el Dejar, tío! ¡Otra vez! Dejar, o sea, es como... Pero, tío... Increíble. Increíble. Yo creo que ya es como en plan, mira, lo tiro por tirar, ¿sabes? Sí, lo tiro, y si me da, pues oye, eso que me llevo. Claro. Está bien hecho al final, ¿eh? Sí, 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 o sea, un 10. Al final, mira, la ha funcionado a las dos veces igual. Claro, es me pegas en la hitbox, pero yo tiro el chungo. Una por una. Sí, sí, ahí yo creo que ni siquiera ha dicho, voy a hacer main game por si tira el hacha aquí. No, no, o sea, tiro el chungo y si paso y ya está. Claro, y si me lo llevo, pues mira, eso que me llevo, oye, ¿verdad? Es lo mejor, porque ¿para qué te vas a guardar el chungo? Claro. ¿Para qué te la vas a jugar? Ahora mismo sabe que están por aquí. Tiene al... A dos heridos, a este ya no... Este, GG, ya. Nada, petardos. Vale. Sí, este era el motor más avanzado, eso es. Dos puntitos más para España. Y aquí todavía sigue teniendo posibilidad de controlar esto. Es que mira cómo están, ¿eh? Es que mira, mira. Claro, es que... ¡Bum! Es que... ¡Uy! Y le llega a dar esa, ¿eh? Estábamos todos ahí esperando la segunda. ¡Una, toma! Yo es que siempre lo he dicho, Ripe es un psicópata en la cazadora. Sí, sí, ahora yo creo que ya ha cogido la fuerza, ¿eh? Ya está en su salsa, sí. Y es que está disfrutando seguro. Conociéndolo, está disfrutando segurísimo. Bueno, es de... Viene aquí al borde del mapa como en plan, no estarán ahí en la piedra, ¿no? Es que llega un momento cuando juegas contra una cazadora tan buena que no sabes lo que hacer. Te saturas como surbi. Sí, sí, literal. Porque no sabes. Dices, vale, me voy a la izquierda, hago a la derecha. ¿Me va a dar el hitbox o no me va a dar? Sí, sí, sí. Te peta la cabeza. Estás calculando mil opciones en dos segundos. Y sobre todo en una situación como la que se encuentra, que está en un trillén realmente para cazadora. Claro, claro. Y encima que es una cazadora que no falla. O sea, hay que tener mucho valor, ¿eh? Hay que echarle mucho valor ahora. Este motor, que es el más avanzado, los otros ya los tiene vigilados, que no están tocados. Mira, se pone en el medio y puede estar mirando los tres motores. Claro. Bueno, sí que los tiene un poquito avanzados, ¿eh? Este se lo han avanzado, ¿eh? Sí, sí. El otro es que está en medio del campo. El otro es muy difícil. Pero es que mira, mira lo que... O sea, al final es un 4 con 4 y encima de distancia. Mira lo que tarda en moverse de un lado a otro. Se espera. Y aquí ya tiene uno a... Pum. Lo seguirá. Con el pecho. Si lo sigue, le hace en el motor, ¿eh? Ya, pero mata este... Uy, el palete ese, tú. Yo creo que está... Ace está haciendo la del córner aquí. Sí. Sí, le está haciendo perder tiempo para que le haga en el motor. Uy, cuantado. Bueno, se distraal. Ha sido la skin, ¿ves? El córner, literal. A la esquina. Ahora... ¡Uy, erupción! Claro, pero cuidado con erupción. 10%, ¿eh? De motor roto. Pero bueno. Si están los dos reparando, el motor se lo han volado ya. Seguro. Sí, sí, sí. Y más es el de al lado del Shaq que le cuesta más llegar. La cosa es que este muere. Bueno, han fallado un Egilchik. Se han puesto nerviosos, tú. Ah, y le están reparando este en vez del Shaq. No. Ay, Dios. No están reparando, tío. No ha habido mucha sincronización ahí, por desgracia. Pues yo me lo imaginaba, ¿eh? O sea, yo he visto igual que tú. Y se pira al córner, los otros dos se meten en un motor y ya está. Claro, claro. Y entre que lo tumbas, lo cuelgas y llegas al motor, te lo hemos hecho, ¿no? Estaba a la mitad, prácticamente. Claro, sí, encima los ganchos que tenía. El de la piedra no lo iba a meter ahí, pero si no llega a tener el otro, lo tiene complicado para colgar. Es que también es normal, se ponen nerviosos. Mira, mira, ahora mismo están en el borde del mapa jugando. Sí. En vez de jugar con las estructuras. Aquí se va a llevar otra vez dos puntos. Claro. Ya está. Ahí, o tiras de hard, o estás donde te. No sé, la verdad que lo está haciendo... Se ha notado muchísimo la diferencia del principio al final de la partida, ¿eh? De cómo ha empezado ahí con los nervios y ahora mismo... Si te fijas, al principio... Los tiene doblegados. Pegaba golpes de ratón. Ahora ya no los pega. Sí, ahora va fino, ¿eh? Eso es lo que digo yo de memoria muscular. Este killer es memoria muscular. No, sí, sí, pura y dura. Pura y dura. Todos los killers así que sean de shooter, cosas así, bueno, esto es puntería. Claro. Puntería, conocimiento de caída de hacha... Encima, Huntress al final tiene dos modalidades, porque está la normal, la de lanzamiento normal y la de cargado. Al final son dos estilos. Sí, la puedes tirar bombeada o que vaya más rápida y más directa. Y como controles lardos y luego también los main game, hasta luego, Lucas. Sí, sí, Rip lo tiene controlado, vamos. O sea, él sabe dónde va a caer el destral. El tema es que el otro surfe se lo coma, pero él sabe dónde va a caer. Sí, porque muchas veces pasa eso. ¿No te da a ti la impresión de que a veces coges tú las hachas en vez de que ella te las tire, digamos, a ti? Sí, 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 más cara a ellas. Sí. Y se juega y la ha cogido con los dientes, macho. Y el killer lo único que ha hecho ha sido calcular cuándo vas a salir en la zona. Eso es. A ver, parece fácil, pero hay que echarle horas, ¿eh? Sí, sí, menos ha jodido. Esos son horas y horas y práctica y perdidas, aprendidas. Claro, sí, sí. Todo ese tiempo es lo que hace al jugador muchísimo más sólido. Sí. Y de hecho era un placer verlo jugar con la cazadora. Cuando streameaba era un placer verlo. No, mola mucho. A mí me gustan mucho los main hunters, ¿eh? Es una sensación diferente de lo que son los killers normales. Está esperando a que se desangre, ¿eh? Claro, claro. A ver, es jugársela. No es mala estrategia, ¿eh? Escaparse uno... Por lo menos para rapiñar puntos, claro. Claro, claro. Porque como luego España lo haga muy bien, primera partida regalada, como quien dice. Sí, sí, sí. Allí está el survival, lo estamos viendo, ¿no? Lo va a coger. Lo coge, sí, claro. Claro, yo creo que ya le da un poco más de igual, ¿no? Prefiere los puntos del cuelgue, ¿no? Claro. Bueno, igualmente si muere en el suelo, todos serían para él igualmente. Pero es que es el primer cuelgue. Ya. Claro, tres puntos. Claro, pero si se muere en el piso, te suman automáticamente los seis, ¿no? Los tres, dos de segunda fase y el uno de la última. Sería como el rencor, si no me confundo, claro. El otro ya está tirando de suicidio, ¿ese es? Claro, claro. Le va a dar la trampilla al compañero, lo más inteligente. A ver, lo va a intentar, que tampoco sabemos si le va a salir la trampilla en la cara. Tiene que estar en alguna esquina o... Es que este mapa también es cierto de que no es grande. O sea, si te das cuenta, ya se han mirado todos los sitios. Ahora ya a 50... Mira, se queda en el pasillo, porque es donde más suele salir la trampilla. Aquí en el pasillo principal. Entre SAC y Main. Pero no, no tenía suerte. A lo mejor en la piedra, ¿no? Pues el surbi, claro. Claro, si no te sale al lado... Es complicado, ¿eh? Sí, estos momentos son los de tensión que dices de Killers. Ya está, ya la he perdido. Bueno, ya ha visto las marcas. Sí. Le va a intentar recortar, ¿eh? Sí, pero allí no estaba, ¿no? Allí no estaba. Ahora, si le pega al hit, le hace un favor, ¿eh? Claro, la va a mandar, pero ahí en Mech... Eso, tiene que ir hacia esa dirección. Se tiene que ir, claro, claro. Ahí se la tiene que meter. ¡Uy, los nervios! Sí, sí, tiene que estar por ahí la trampilla. ¡Buah! Lo pilló, tío. Pero sí. Pues no sé, tío. La típica trampilla que dices... Oye, pero Virgibur la ha plantado en este mapa, ¿o no? Sí, la ha puesto en la pared de salida. Sí. A la muy buena partida. Lo han hecho muy bien. Sí, sí, lo han hecho muy bien. Y RIP de 10. No, no, sí. A ver, esto ya sabes cómo funciona. El asesino es el que mete la presión. Sí. Y el survivor, si consigue doblegar al asesino, es en donde obviamente va a perder. Sí, pero... Se tiene que adaptar a lo que está haciendo el asesino. Eso es. Y no lo han conseguido, la verdad. Mira, erupción, salmuera, sin escapatoria, intervención corrupta. Yo lo haría, ¿eh? Yo repararía muerte si el killer es tan bueno. Sí, 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 yo también. Empieza fuerte, ¿eh? A tope ahí con el aim. ¿Pero has visto que el movimiento es muy similar? Sí, sí. Un poco calentamiento, intuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, joder, vas mirando ahí a las esquinitas. Vas mirando al suelo, ¿eh? Sí, sí. Tiene como la cámara más inclinada hacia el suelo. Sí, yo no sé si es algo del modo espectador, pero todos miran como un poquito como hacia abajo, ¿no? Sí. Yo siempre veo un pelín recto, literal. Puede ser, el modo espectador está muy cuidado. Sí, yo creo que es cosa del espectador. Ahí ha levantado el destrache al calentado. Un poquito, sí. Cuidado porque aquí, con la piedra en medio, puede coger bastante distancia. Lo que pasa es que esto ya es en línea recta. ¡Uf! ¡Bueno, Raúl! La que la ha metido. De hecho, se iba por la taquilla, ¿eh? Sí. De aquí ya lo tiene un poquito encerrado. Como no tiene full doble hacia atrás, pero... Hostia, cuidado con los... Sí, los main game de Parcival son una locura, tú. ¡Wow! Parcival te hace el main game por la izquierda y por la derecha. O sea, no es... Te muestra la luz, claro. Te muestra la luz en varios sitios y no sabes por dónde te va a venir. Sí, sí, los giros de Parcival para mí son de los mejores que he visto en el mundo jugando de killer. Yo no soy capaz, no soy capaz de hacer eso. Tiene muchas horas a sus espaldas también, ¿eh, Otaku? Sí, eso está claro. Pero horas de competitivo y de entrenar, ¿eh? Nada de jugar públicas. Sí, pero también tiene que ser vocación, ¿sabes? Hacer eso. Sí, les encanta. Porque aunque tú quieras hacer cosas bonitas, si no te nace el hacerlas, no las vas a hacer. Claro. Exacto. Si no quieres probar o no quieres... Eso es. Al final te conformas con lo tuyo y, oye, que tampoco está mal perfeccionar tu método, ¿no? Como me pasa a mí, por ejemplo, con Oni, de hacer mis giros únicos y decir, hostia, pues mira, funcionan. Claro, y al final lo vas aprendiendo y lo vas haciendo automático. Eso es. Y luego pues lo vas mejorando, mejorando. Y si eres una persona, pues eso mismo, ¿no? Que siempre aspiras a más, pues llegarás más lejos con eso que haces. Pero si no, obviamente, ¿no? Raúl, segunda fase ya, por lo que veo, ¿no? Y claro, va a coger la misma estrategia, zonearlo. Sí, pero es que... Fase dos, ahora se va del gancho. Es que tiene los motores al lado, ¿no? Uy, si se ha hacha la virgen. Le ha pegado la hitbox, ahora que se abre, mira cómo lo sabe que se va a abrir, ¿eh? Sí, sí, pero la verdad es que menuda forma de apuntar, tío. Que claro, en una recta o te quedas pegado a la pared o te abres, no tiene más. Sí, la primera que tiró realmente tenía que haber dado, pero no sé si se la llevó la pared. Que la hitbox del destral, así redonda, a veces te perjudica. Hostia, cuidado. Vale. No duda, ¿eh? Mira que yo ahí hubiese pegado M1, pero con el hacha con dos huevos. ¡Uy! ¿Qué cojones? Bueno, bueno. Lagazo. Eso ha sido un buen lagazo, la virgen, tú. Pero se ha agachado justo cuando le ha pegado el lagazo, ¿no? Qué raro. Sí, es como que se ha agachado y se ha quedado ahí en continuo lag. Claro, es que el tema es este. El tema del lag hay que tenerlo en cuenta. A la hora de ver fallar destrales o acertarlos, ¿eh? Sí, claro, a ver, te quedas loco. Sobre todo eso, que el jugador no pierda la motivación del nivel que mantiene, ¿sabes? Muchas veces ese tipo de situaciones te sacan de la partida. Decir, wow, tío, esto tenía que haber dado, ¿sabes? Sí, te puede poner incluso nervioso, ¿eh? Eso es. Y empezar a fallar más. Eso es. A este no lo campea, ¿eh? No. Bueno, también se ha liberado solo. Se ha liberado, ¿eh? Sí, sí. Se ha liberado. Si no me confundo, ese cierre... Joder, vaya agachado. Vaya agachado le ha metido, tú. Y encima ha agachado, ¿eh? Que el agitivo se reduce. Se ha quedado quieto para ver si fallaba y no ha fallado, ¿eh? No, no, no. Estaba apuntando a las piernas. Literalmente. No deja... No se ven marcas, ¿verdad? No. No sé... Ahí sí. Ahí sí se deja marcas. Estaría andando o algo, no sé. De todas formas, si te das cuenta, dos motores infinitos... Claro. Yo ahí no me metía. Pero está jugando bien España, ¿eh? Sí. Está tomando buenas decisiones. Están siendo, como tú has dicho antes, muy rápidos. Míralo. Claro. ¿Ves? Ya está. Otro motor menos. Te quito los motores en dos minutos y hasta luego. Y fuera. Claro. Da igual que campes. Da igual... ¡Hostia! La ha cegado. ¡Y lo ciega! What the fuck? Es muy raro esto de cegar, ¿eh? Aunque mire para arriba... Sí. Sí, a veces... Yo creo que hay veces que está bugeado eso. Se suponía que con algunos killers sí que te pueden hacer... ¡Uy! Pues se ha hacha, tío. Le tiras justo donde estaba, ¿eh? Sí, sí. Raúl, de hecho, está muerto, ¿no? Entró en fase dos. Sí, sí. Sí. O sea, que esto es una jodienda. No sé cómo estarán los motores ahora mismo, pero... Bueno, yo creo que estarán avanzados seguramente. Tiene que estar el otro motor hecho ya. Sí, sí. Oye, de al lado del SAC tiene que estar hecho. Eso es. Ahí está. Esperanza veo por ahí en el survival. Se van a curar... Es SAC mal que tiene esperanza. Es muy buena, per, para el endgame. Es muy, muy buena, per. Dice RU, España ha reparado muy rápido. Claro. Pero es que estaba claro que lo iban a hacer, al final. ¿Qué haces contra una cazadora tan buena? Eso es. O sea, si tú alargas una partida contra un killer tan tocho... Y encima campero puro y duro. Claro, claro. Y lo sabes que va a campear. Es como, tío, te hago los motores y me voy. Claro. 4 con 4. Y la fuerza que tiene en un sitio posicionado, hasta luego. Claro. Te quito los motores y me voy. Uy, ya jugamos la siguiente. Bueno, quién no se da cuenta, ¿eh? La virgen. Mierda. De igual, la ha hecho muy bien. A ver, yo sinceramente ahora... Me escapaba con 2 y ya está. Sí, claro. Y han ganado. Ya prácticamente han ganado. Sí, sí, sí. Perú ha reparado 4 motores y España 5 ya. Claro. O sea, simplemente por el tema de los motores ya han ganado. Sí, pero yo por eso dejaba al Survivor y me piraba. No hace falta alargarlo más. Nos vamos a la siguiente, vemos el siguiente asesino y ya está. Y el killer, lo que no sé por qué no lo cuelga ya, ¿sabes? Porque lo ha estado usando de cebo para que vengan. Claro. Lo está usando... De igual. De igual que cuelgue ahora los 4. Ya, eso sí. A ver, tú date cuenta que Zaka está herido. Claro. Y Sama tiene esperanza. Igualmente, debajo de gancho... ¡Hostia, hombre! ¡Qué boludo! A lo mejor el tanqueo por eso... ¡Oh, qué pena, tío! ¡Ay, ha fallado ese tanqueo! ¡Oh, la hitbox! ¡Ay, Dios! Bueno, da igual, sí que... No va a poder colgar a uno de estos dos. O sea, a uno sí, pero a los dos, ¿no? Claro. Estaban los dos en la puerta. Sí. Y da igual que cuelgues a los 4. Ya has perdido. Por temas motores. Pero yo ahí... No sé, ha habido un poquito de desorganización. O sea, prefiero escaparme, ¿sabes? Y ya está, que se quedan las cosas claras. A estar titubeando al final de la partida. Yo es que quiero que ellos, al estar dentro de la partida, no son muy conscientes de los puntos. Ya. Bueno, a mí me pasa. Y estoy de fuera, imagínate a ellos de dentro. Claro. Mira, y ves, Samael se ha escapado sin cuelgues. Claro, bien hecho. Eso ya simplemente te hace ganar. Claro, si eso es... Pírate y ya está. Claro. Pero Samael ha jugado a lo que yo te he dicho, que es que no me vea, reparo. Claro. Y ayudo en lo que pueda, pero reparo. Eso es.